... Pero básicamente lo que dije, de nombres propios, solamente una vez que salga la lista, y eso después opinan ustedes, nosotros vamos a seguir citando tres arqueros y uno invitado, lo que sí vamos a rebajar una lista de 30 otra vez a 25, van a ser 25 más 5 invitados, vamos a seguir en esa línea, porque también hemos observado que producto del tiempo que uno tiene, tener esos por lo menos dos jugadores por puesto, donde uno lo pueda atender con mucha precisión y con mucha dedicación, entonces por ahí tener una cantidad que si bien nos daba la posibilidad de conocer, que esto es un poco la interrogante que hablábamos la primera vez que nos juntábamos, de decir, bueno, si puedo tener 4 o 5 invitados por cada fecha que nos queda acá, son 15 jugadores que voy a conocer, eso sumado a que en el mes anterior muchos jugadores estaban sin club, o recién habían definido sus clubes, o estaban sin competencia, optamos por tener un número mayoritario, pero la verdad que bueno, de la experiencia que siempre a lo largo de toda mi carrera, tanto en los clubes como en la selección, me gusta tener un número más específico y reducido para dedicarle más atención, entonces tener dos jugadores por puesto ya es suficiente, eso hace que sean 20 más tres arqueros, 23, y citamos dos jugadores más porque siempre hay posibilidades de detención, de suspensiones, entonces todas esas cosas, más los invitados, así que bueno, eso es lo que vamos a citar, no tres arqueros y uno invitado.